Mónica de nuestra comunidad, Radio Santa Rosa, consuelo y paz, Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz, Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Verita, Azucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Guanduco, Radio Guanduco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Publicar, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumac, Estéreo, Aimetagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además, puedes descargarnos de Play Store, ahí está el icono de Radio Santa Rosa, también seguirnos por la página web www.radiosantarosa.com.pe Rosa María, muy buenos y agitados días. Agitados días de fin de año, ¿no? Siempre el fin de año es, siempre nos quejamos del fin de año, porque el fin de año tiene en Lima muchas connotaciones, sobre todo en estos países del hemisferio sur, donde el año escolar, el año universitario, termina justamente antes de la Navidad. A diferencia de los países del hemisferio norte, donde la vida continúa y el verano más bien para ellos viene en lo que nosotros conocemos como el invierno. Así que, nuestro año termina, pero con él terminan muchas cosas. Termina el colegio, termina la universidad, los chicos pasan o no pasan de año, hay clausuras, ceremonias, celebraciones, pero hay también una serie de actividades relativas a la Navidad que son muy demandantes de tiempo. No solamente usted, señora que me escucha, que sale a hacer compras, sino todas las actividades, por ejemplo, que se hacen de manera pastoral para compartir en esta Navidad. Y acá hay mucho trabajo, y en los colegios religiosos también, y en fin, en las familias, en todas partes, en las parroquias, hay una gran actividad frenética, yo diría, desde que se inicia el Adviento, y eso es el domingo que ya viene encima de nosotros. Entonces, y en las familias también, pero además coincide con un tercer elemento, que es el cambio de clima. Y ya estamos acá en un verano bastante abierto, una primavera que ya es calurosa, y eso implica revisar domésticamente, ¿no es cierto?, muchas cosas, porque hay que ver si, ¿no?, qué tienes, ¿no?, si te falta el zapato, si no sé qué, si las frazadas hay que lavarlas, en fin. En Lima, para cualquiera que haya vivido acá algún tiempo, nada que se guarde sucio va a durar para el próximo invierno, se pica todo. Entonces hay que lavar todo para el próximo invierno. Muchas tareas domésticas. La vida doméstica se complica en diciembre. Siempre digo, para el ama de casa, diciembre es el peor mes del año, y enero es el mejor, ¿no?, porque enero ya no hay colegios, la cosa se relaja mucho, hace más calorcito y es muchísimo mejor. Pero diciembre suele ser muy frenético, y además muchísimas familias tienen la visita de algún pariente familiar amigo que viene de fuera, nosotros los peruanos tenemos muchísimas familias viviendo fuera del Perú, que eso también altera pues la rutina, ¿no es cierto?, de las cosas. Abel, por ejemplo, tenía el nacimiento más grande en Lima, creo, y ya sacó todo. ¿Cuánto te falta para terminar? Nada. Casi nada. Casi nada. Claro, porque tú lo tienes listo siempre para el primer domingo de adviento. Para el primer domingo de adviento. Y claro, entonces hay muchas cosas que hacer. Y así como las familias, la iglesia, los colegios, en fin, la vida cotidiana del país tiene mucho que hacer en diciembre, pues el Poder Judicial aparentemente también, ¿no es cierto? Ayer estuvo aquí con nosotros el doctor Eloy Espinosa Saldaña, y parecía que no había mucha urgencia en la solución del caso Fujimori. Esa me fue la impresión que me dio. Pero creo que cuando salió de acá y llegó al Tribunal Constitucional, se encontró ya con los hechos consumados y con la resolución a la que se une el doctor Ramos y que finalmente termina con la excarcelación de Keiko Fujimori. Ahora, esto obliga a ser una lista de cosas que ustedes tienen que saber. Yo sé que las he repetido muchas veces, pero que es bueno que las sepan porque si ustedes nunca me han escuchado, de repente les es útil. Lo primero que hay que saber es que el Tribunal Constitucional no ha absuelto a Keiko Fujimori. No ha habido ningún juicio. Keiko Fujimori ni siquiera ha sido acusada. Su caso sigue en etapa de investigación preparatoria. Keiko Fujimori tiene que enfrentar, y probablemente lo enfrente, un proceso judicial que todavía no se ha iniciado. Igual que muchos otros, igual que muchos otros hay que decirlo, es uno de los graves problemas del equipo especial, que no acusa, que no acusa esta política de meter a la gente a la cárcel y ya veré después qué día te acuso, ¿no? Y no concluyen, no es que no concluyan los procesos, no se inician los procesos. Y esta justicia tardona, yo lo vivo en esta acción de amparo que les he contado tantas veces, seis años, es la que no permite, ¿no es cierto?, que se encuentre de verdad justicia. Esto no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido, ni para el caso de Keiko Fujimori, ni para ningún otro caso, que a ti te metan una temporada en la cárcel, para ver pues qué pasa, un tiempo, o sea, eso está prohibido. Para que a ti te metan a la cárcel tienen que suceder varias cosas. La primera es que, por ejemplo, haya delito flagrante o que, digamos, una vez que te detienen, quede claro que tu peligro procesal no va a permitir que se llegue a una sentencia porque tú, en delito flagrante, vas a hacer todo lo posible para que no se te pueda justificar la otra es que el delito no sea flagrante, sino que simplemente sea como en los casos que hemos visto, una investigación. Entonces, detención preliminar hasta por 10 días, ¿para qué? para que digas lo que tienes que decir y luego ya en etapa de investigación preparatoria pasas a la detención preventiva, pero la detención preventiva tiene requisitos, requisitos que ya fueron revisados por la Corte Suprema, por el Tribunal Constitucional, hay un pleno jurisdiccional sobre prisión preventiva, la resolución del caso Humala en el TC marca un precedente también, es decir, repasemos, primero tiene que haber un indicio razonable de que has cometido el delito y que tal delito existe, lo segundo es que ese delito tiene que tener por lo menos cuatro años de pena, si tiene menos, es posible que no vayas nunca a la cárcel, por lo tanto, no procede a una prisión preventiva, y lo tercero y más importante es que no pongas en riesgo la actividad procesal del fiscal, y eso tiene básicamente dos extremos que son los más comunes, perturbación de la actividad probatoria por obstrucción de la justicia o peligro de fuga. En el caso de Keiko Fujimori, ella estaba presa por obstrucción de la justicia, y la fiscalía había fundamentado su caso en tres instancias del Poder Judicial, señalando que Keiko Fujimori era líder de una organización que ella tenía pleno conocimiento de la recepción de fondos de campaña y que además de pleno conocimiento tenía control sobre las actividades que desarrollaba su organización para ocultar la procedencia de los fondos, y que ese control incluía amedrentamiento de testigos que se presentan en el proceso diciendo si nos han obligado a decir que hemos aportado cuando no lo hemos hecho, destrucción de pruebas, un testigo señala haber sido haber visto cómo se destruía en la casa de la señora Ana Vega material contable de fuerza popular, o sea, destrucción de evidencia, y una serie de hechos, por ejemplo, el señor Jorge Yoshiyama diciendo que Keiko Fujimori tenía pleno conocimiento y control de lo que pasaba en la Corte Suprema con su caso, en la casación, etcétera. La protección de Chavarri, la mototaxi, todo lo mismo por haber, o sea, una serie de actos de obstrucción de la justicia, y por esa razón se consideraba que Keiko Fujimori en libertad era un peligro para la investigación, que iba a realizar, iba a seguir realizando actos que entropecieran la acción de la justicia, por eso tenía que estar en prisión. ¿Cuánto tiempo? El juez Richard Concepción Carabancho dijo 36 meses, la Corte Suprema por mayoría dijo 18 meses. Hay que volver a recortar esto una y otra vez. La prisión preventiva no es una condena adelantada, no es para que vayas pagando algo, pues, como decían en esos días, este, bueno, pues ha sido mala hija, ¿no? Mala hermana, que pague algo, ya, no, no tiene nada que ver. El procesado puede ser antipático, peleón, este, insoportable, mal padre, mal hijo, lo que ustedes quieran, pero ninguna de esas causales te lleva a una prisión preventiva. Mal político, obstruccionista, nada de eso te lleva a una prisión preventiva. Tiene que llevarte a la prisión preventiva el desarrollo de actos que perturben la actividad probatoria. Y eso la Fiscalía lo acreditó. Es un caso, como dicen, tiene sus bemoles respecto al caso de los humales. En eso, la Fiscalía sí acreditó estos actos. Muy bien. Pero, ¿qué ha dicho? Por lo menos que ha trascendido, porque estamos comentando una resolución que no hemos podido leer, porque no ha sido publicada. ¿Qué ha dicho el doctor Ramos Heredia en unas declaraciones ayer a Perú 21, anoche a Perú 21? que él no concurre en la misma línea que sus pares Sardón, Ferrero y Blume en ninguno de los extremos en los cuales ellos alegan que hay fundamento para la libertad de Keiko Fujimori, salvo en uno. Y basta con uno para que finalmente, ¿no es cierto?, se forme resolución cuatro a tres. Y ese uno es el siguiente. El Congreso, con una mayoría aplastante del fujimorismo, era un organismo de presión política sobre el sistema de justicia que impedía juzgar debidamente, o sea, investigar debidamente Keiko Fujimori. Él señala que la obstrucción de la justicia existió, pero habiendo sido disuelto el Congreso de la República, ese peligro ha desaparecido. Por lo tanto, Keiko Fujimori ya no tiene un brazo político destinado a ejercer actos de presión y de obstrucción de la justicia. Que es una, digamos, podemos discutir días la resolución, ¿no?, y lo vamos a hacer, por cierto, pero esa es la decisión del señor Ramos, que concurre con la de otros y que por lo tanto conceden cuatro a tres el habeas corpus. Hay que entender algo, no es que sean cuatro jueces contra diez jueces, son niveles de la administración de justicia que trabajan separados. Tampoco es que el TC por sí ante sí decide un habeas corpus. El habeas corpus viene también del Poder Judicial, ha hecho un camino en el Poder Judicial. Para que entiendan, a ver, el juez Richard Concepción Carguancho, juez de investigación preparatoria, concede la prisión preventiva. Una sala superior de tres miembros confirma lo hecho por el señor Richard Concepción Carguancho en parte. O sea, confirma los efectos, la señora Keiko Fujimori que sigue presa, pero no confirma todas las razones de Richard Concepción Carguancho. O sea, establece que no hay peligro de fuga, por ejemplo. Pero sí establece que hay obstrucción de la justicia. La Corte Suprema confirma lo dicho por la sala. Es decir, no confirma lo dicho por Richard Concepción Carguancho, sino lo dicho por la sala. O sea, las razones, obstrucción de la justicia. Pero modifica el plazo de treinta y seis meses a dieciocho, aun cuando la defensa de Keiko Fujimori no lo hubiera pedido porque está facultada de hacerlo. Pero como no se pusieron de acuerdo, los cinco magistrados tuvieron que llamar a uno más. Muy bien. Quedó finalmente una resolución de seis magistrados. Entonces, uno, tres y seis, la dice, ah, no, pues ahí hay diez contra cuatro. No funciona así. El habeas corpus también ingresa al sistema de justicia y tiene dos instancias en el Poder Judicial. Y en las dos le dijeron a Sachi Fujimori no. Una vez que le dijeron en las dos, no, esa resolución va al Tribunal Constitucional. En este recurso extraordinario ante el Tribunal. Entonces, primero, no son diez jueces, son catorce jueces que le dijeron no a Keiko Fujimori. Llega a este órgano colegiado que es el TC y el TC, ¿qué es lo que mira? Mira la vigencia de los derechos humanos. Es un órgano para controlar a través del habeas comprobio y el amparo la vigencia de los derechos humanos. La libertad es el derecho humano fundamental. Entonces, para privarte de tu libertad, el estándar tiene que ser muy alto. ¿Ok? Muy, muy alto. Por esa razón es que muchísimos casos de habeas corpus delegados en el Poder Judicial son otorgados en el TC. Muchas veces. Esto no es raro. Y en estos casos hemos visto el caso de Humala también. En el caso de Humala, si hay que decirlo, en las instancias correspondientes, el primer asunto nunca fue a la Corte Suprema. El caso humano nunca llegó a la Corte Suprema porque la Corte Suprema ni siquiera lo quiso ver. Para que vean el sesgo que había, ¿no? Ni siquiera lo vamos a ver. Pero, en el resto de casos, como les digo, hay que buscar la particularidad especial por la cual se sustenta la prisión preventiva. Ahora, Keiko Fujimori están dando la información que va a salir libre en las próximas horas. Tiene que haber resolución del TC. Y yo espero que durante toda la noche pues hayan trabajado, ¿no? Escuché que iba a ser todavía el 28. A mí me dijeron que el viernes, ¿no? El 28, sí. Pero, bueno, si de repente digamos, miren, las personas que han sido liberadas de una obligación como estar presa tienen que ser puestas en libertad lo antes posible. Ese es su derecho. Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, si ya te dieron la razón, no tienes por qué pasarte tres, cuatro días más en la cárcel porque alguien no quiere tipear una resolución, ¿no? Entonces, debería salir, en fin, cuando tenga que salir pero lo antes posible y ahí vienen los problemas. Hay personas que me dicen, pero no tiene impedimento de salir del país. No, no tiene, nadie lo pidió porque está presa. ¿Para qué quiere ser impedimento de salir del país si está presa? Tal vez, hoy día, tendría que pedirlo el fiscal y tendría que evaluarlo el juez y su defensa tendría que participar en esa dirigencia. Segundo, hay quienes dicen Keiko Fujimori va a salir a vengarse. Pero no recuerdan dos cosas. A ver, la primera es que Keiko Fujimori está todavía en un proceso. El proceso no ha terminado, reitero, ni siquiera ha empezado. Keiko Fujimori no ha sido acusada de ningún delito. Sigue en investigación. Yo creo que a estas alturas la investigación en lo que se refiere al caso Lavallato, a la vinculación Odebrecht-Políticos, que eso es lo que ve el equipo especial, está más que concluida. Tienen elementos de corroboración, tienen todo para ir a un juicio oral. ¿Qué están esperando? Porque además, fíjense ustedes lo que está pasando en el caso, por ejemplo, de los Humala. La Fiscalía presentó la acusación, pero como están en control de acusación con Richard Concepción Carguancho, creo que ya tienen cinco meses en control de acusación. Audiencia, tras audiencia, tras audiencia, porque la Fiscalía ha presentado cientos de elementos probatorios y la defensa está tratando de sacarlos del juicio. Entonces, mejor es preparar una cosa mucho más centrada y en la acusación fiscal no hay nada de nuevo que fundamente que recibir dinero de Odorich es lavado de activos. Porque, ¿cuál es la fundamentación de la Fiscalía? Recibir dinero de Credit Corp no es lavado de activos. ¿Por qué? Porque Credit Corp obtiene su dinero de una fuente ilícita, su negocio financiero o los que tenga. En cambio, Odorich sí es lavado de activos porque Odorich obtiene su dinero de una fuente ilícita, que es obtener obra pública mediante coimas. Pero eso, en el 2011, Keiko Fujimori no lo podía saber ni presumir. Ese es todo el debate. Por lo tanto, no hay lavado de activos, pues. Ahora, la conducta procesal de Keiko Fujimori, su partido, su organización política, su defensa, etcétera, han contribuido con tanto a la obstrucción de la justicia que la pueden terminar procesando por un tipo penal distinto que se llama obstrucción de la justicia. Que no tiene una pena tan elevada pero que da cuenta de la cantidad de actos realizados por Keiko Fujimori para tratar de impedir a como de lugar ser llevada a la justicia. Y esos actos arrancan con la casación en manos de Dinostrosa. Arranquen por ahí. Hecho acreditado por la declaración de Jorge Yoshiyama. Eso en cuanto a su defensa y en cuanto a su actividad política, también hay gente que dice, va a salir de venganza. No en la parte jurídica porque eso lo va a dejar en sus abogados, sino en la parte política. Entonces, va a asumir el liderazgo de su partido, de la campaña electoral y va a tratar evidentemente de sacar un grupo de congresistas que la apoyen en sus juicios, como si para eso uno fuera congresista, y eso es. Y por supuesto va a seguir obstruyendo, atacando al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. No le conviene. Francamente, no le conviene. Pero, miren, lo que le conviene a Keiko Fujimori es lo que nunca ha hecho. Sobre eso ya hay casi una línea de conducta, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué le convenía más a Keiko Fujimori? El adelanto de elecciones. Estaría ahorita de candidata presidencial para ser elegida el próximo año. ¿No? Nada, no querían adelanto de elecciones. ¿Qué hacemos? O sea, cada vez que se le dice, oiga, colabore con el gobierno de Kuczynski para sacar todas las normas que necesite el Perú de reforma, no. Colabore con el gobierno de Vizcarra para sacar las normas de la Junta Nacional de Justicia, no. Colabore para adelanto de elecciones, no. tengamos un sistema, miren, miren todo lo que hicieron para tratar de controlar esta votación del Tribunal Constitucional. Le costó la disolución del Congreso para que al final le dejara libre igual. Perdió un Congreso. Entonces, nunca ha hecho lo que le conviene. Siempre ha hecho lo que su entorno le dice tiene que hacer o lo que ella cree que tiene que hacer basada en las más absolutas ganas de fregar al prójimo. Actúa con el hígado, no con el cerebro. Yo no sé con qué órgano actúa, pero el asunto es que, en efecto, es vamos a vacar a Kuczynski. Era lo único que quería desde el día uno y te aseguró de salir en libertad para conseguir un Congreso que vaque a Vizcarra. A que, obviamente, el fujimorismo en su discurso enloquecido culpa de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Porque, en la lógica de los fujimoristas, más o menos Vizcarra, José Domingo Pérez, Vela, todos trabajan juntos con Gorriti, la prensa mermelera, ¿no? Entonces, todos estos son los culpables de la prisión de Keiko Fujimori. Y, por lo tanto, ¿no es cierto? Hay que vacarlo. Entonces, yo no creo que hayan aprendido nada. Ese es el problema, que no aprendan nada. Porque no han cambiado el discurso, es el mismo discurso, ¿no es cierto? La dictadura castrochavista, vizcarrista, la dictadura, el golpe de Estado, exactamente el mismo discurso. Políticamente, yo no creo que haya cambiado nada. Pero, en fin, vamos a darle un invitado hoy día, ¿no es cierto? Viene Perci Medina. Así es. Viene Perci Medina de idea internacional, justamente para hablar de cómo hacer que las elecciones sean más democráticas, ¿saben? O sea, ¿cuáles son los peligros de unas elecciones en las cuales en realidad no conocemos ni a los candidatos, ni a las intenciones de sus partidos, a las verdaderas intenciones y donde el dinero lo regula todo, pero un dinero secreto, un dinero que nadie conoce, un dinero que compra voluntades y que está normalizado. Hay una columna muy buena en el comercio, la mentira normalizada. O sea, mentir es normal. Porque como todos mienten, oiga, ¿pero qué es que Fujimori reconoce que ha mentido? Sí, pues, pero todos mienten, pues. Y el fin justifica a los medios y es, todos los días eso es el pan de cada día. Tenemos algunas preguntas, Rosa María. A ver. ¿Crees que esta libertad que ha obtenido Keiko Fujimori sirva para levantar la votación de Fuerza Popular? No creo. Por otro motivo que no tiene nada que ver con su libertad. Yo creo que estas declaraciones de Dionisio Romero han sido fatales para Keiko Fujimori. Porque ella ha reconocido que ha mentido. Ha reconocido el pitufeo, ahora sí reconocen todo. Entonces, si ella miente en lo de Dionisio Romero, ¿por qué no haber mentido en lo de Odebrecht? ¿No? Si ella miente diciendo que jamás ha tenido conocimiento del dinero de campaña, y está clarísimo que sí lo ha tenido. Si miente diciendo que no ha habido ningún pitufeo, y su abogada y su marido salen diciendo poner la única forma de poner plata en campaña, dice su marido. Todos tenían que putifiar. Nosotros inventaste un verbo, Dios mío. Entonces, yo no creo que le ayude mucho, la verdad. Puede considerarse como un triunfo la salida de Keiko Fujimori y el haber obtenido nuevamente su libertad. Bueno, siempre la libertad es un triunfo, para su defensa legal, sí, pero es un triunfo parcial, no agota en absoluto el proceso, porque esto no significa, por ejemplo, si Keiko Fujimori desarrolla otros actos de obstrucción de la justicia, supongamos que se fuga, se trepa un avión mañana y se va, ¿ok? Dice que no se está fugando, sino que está yendo de paseo, que ha estado mucho tiempo triste, que quiere visitar a sus suegros, lo que ustedes quieran, y no regresa, o sea, pierde toda posibilidad de, digamos, de ser llevada a un juicio en condiciones en las cuales ella no está en prisión, o sea, no puede desarrollar ningún acto de obstrucción de la justicia, ni personal, ni de subrupación política, porque inmediatamente la fiscalía va a volver a pedir por hechos nuevos y distintos su encarcelamiento, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, no es que, ah, ya, me salvo, y salvo a todos mis compañeros, no, dicho sea de paso, este, se salva ella y no sus compañeros, ¿sabes? Porque el habeas corpus es individual, es solo de Keiko Fujimori, sus coprocesados que sí participaban en las apelaciones van a seguir hasta abril por lo menos algunos de ellos detenidos, ¿no? Siguiendo este antecedente, entonces todas las personas que no tienen sentencia o condena, cualquier abogado podría alegar que su patrocinado se le está privando su libertad personal. Y cualquier abogado lo tiene que hacer, o sea, es parte de tu trabajo, eso es lo que hace cualquier abogado penalista, o sea, una vez meten a tu cliente preso, lo primero que haces es apelar la prisión preventiva, o sea, se hace todos los días, no hay ninguna sorpresa en eso, te pueden dar la razón como pueden no darte la razón, de nuevo, hay que buscar los fundamentos, o sea, si tú no tienes ninguna, a ver, ningún fundamento para ser excarcelado te vas a quedar adentro, ya supongamos, un asesino reincidente en delito flagrante que ha matado varias veces, que ya tiene varios ingresos al penal, varios cumplimientos de condenas, entradas y salidas, no lo vas a dejar en libertad, de ninguna manera, obviamente su abogado va a tratar por todos los medios posibles de que lo dejen en libertad, pero no lo van a dejar en libertad, con antecedentes de fuda, imagínense, no va a funcionar, ¿qué más? ¿se puede revertir la resolución del TC? ¿sí? No, expertos señalan que no es apelable la resolución del TC, no es que expertos señalen, no es apelable, punto, lean la constitución, lean la ley, o sea, no se apela, el único recurso que tú tienes cuando te deniegan un derecho es irte a la corte interamericana de hechos humanos, pero solo cuando te dicen no, cuando el TC te dice sí, ahí muere todo recurso. Se ha hablado mucho del cambio de la decisión del doctor Carlos Ramos, hay muchas hipótesis. Bueno, lo que dice el doctor Carlos Ramos es que efectivamente él tenía una posición hasta que se disolvió el Congreso el pasado 30 de septiembre, entonces para octubre ha concluido, noviembre de estos días, que la amenaza central que era la bancada, miren ustedes, ¿a qué daño le ha hecho a su bancada Keiko Fujimori? Lo que está diciendo el doctor Ramos si vamos al fondo del asunto es que Keiko Fujimori ha estado presa por culpa de su bancada y que gracias a que el gobierno vizcarrista, comunista, chavista disolvió el Congreso Keiko Fujimori está libre, esa es la paradoja, o sea, el daño que le ha hecho su bancada es tal que ahora está libre porque no tiene bancada, yo no estaría muy contento si fuera ex miembro de la bancada de Fuerza Popular del Congreso disuelto porque lo que me están diciendo es que por mi culpa Keiko Fujimori ha estado preso, eso es lo que está diciendo el doctor Ramos en buen castellano, ¿qué más tenemos? ¿qué más preguntas? Sí, bueno, lo que me están preguntando es el caso del fiscal Reinaldo Abia, ¿no? Sí. Quien ha mandado el archivo que no se ha entendido nada, a ver, el fiscal dice que a él no le toca investigar ese tipo penal y por eso lo ha mandado el archivo no lo ha mandado el archivo, o sea, lo ha mandado el archivo él y le pide a otro fiscal penal que investigue el caso, o sea, no es de su competencia, lo que está diciendo el fiscal es, ojo, yo tengo que archivar porque esto no me compete a mí, porque yo veo crimen organizado y esto es, por decirles, cohecho, ¿ya? Entonces, esto tiene que ir a la otra fiscalía. Son cosas procesales que lamentablemente tienen que respetarse porque si no se respetan, obviamente, los imputados dicen, perdón, me está juzgando un juez, un fiscal ad hoc que no corresponde porque a mí me tiene que tocar el fiscal natural de la causa, como el juez natural de la causa. Entonces, tiene que archivar y mandarlo a otra fiscalía. Eso es lo que he entendido yo de la resolución, pero bueno, otras personas podrán entender distinto. La señora Kiko Fujimori puede volver a prisión si se porta mal. Y si se toman en cuenta las consideraciones que ha hecho Jorge Yoshiyama. Y lo tiene que volver a pedir el fiscal. y lo tiene que volver a autorizar un juez. O sea, empiezas de nuevo todo. Es largo, es complicado y tienen que haber actos en los cuales efectivamente se demuestra una obstrucción de la justicia hoy. No hace dos años, hoy. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendría que probar el fiscal. ¿Se le podría poner restricciones ahora mismo a la señora Fujimori? Sí, debería. Debería. Yo si fuera la fiscalía estaría presentando hoy mismo un impedimento de salir al país. Por supuesto. Eso sí me parece una medida razonable. Es más, la fiscalía podía pedir que se le imponga un arresto domiciliario. pero tendría que probar que hay una obstrucción de la justicia también. ¿No? ¿Qué más? Bueno, tienen las mismas preguntas. Sobre todo el cuestionamiento va al doctor Carlos Ramos, ¿no? Se está tejiendo hipótesis de que, ¿sabes que se desapareció en Trujillo en el mes de mayo que puede haber sido presionado? Pues, miren, todo juez puede haber sido presionado. Pero partamos del principio que deberían, ¿no es cierto?, juzgar de acuerdo a su criterio, a lo que conocen, ¿no es cierto?, y pueden equivocarse, todos los jueces se pueden equivocar, son humanos. Pero, en el caso del doctor Ramos, la preocupación descrita por algunos era que tenía una presión dentro del tribunal por asuntos de carácter absolutamente particular. El señor Ramos es soltero, no tiene que rendirle cuentas a nadie, y si se quiere ir de juerga toda la noche en Trujillo, ¿cuál es el problema? Que Dios lo vendía, ¿no es cierto? Lo único que hizo el señor fue irse de juerga. Hubo un temblor, ¿no? La policía que sabía que estaba en este, en Trujillo lo fue a buscar al hotel, no lo encontró y armaron una, un operativo de búsqueda y el señor estaba bien contento, bien contento, jaraneándose, ¿por qué? Porque le da la gana y puede hacerlo, no está impedido de hacerlo. Luego se especuló que había contratado a una abogada con la que tenía una relación muy estrecha y aparentemente no es con la abogada que contrata con la que tiene relación estrecha sino con la mejor amiga de la abogada. ¿Cuál es el problema? Yo creo que el señor Ramos es un hombre ya suficientemente viejo para saber con qué lo presionan y con qué no lo presionan. ¿No? No creo. Ahora, que los vocales magistrados Sardón y Ferrero iban a firmar la escarcelación de Keiko si fuera un hoja en blanco no me cabe la menor duda y esa también es una presión, ¿no? Y que el doctor Olume iba a firmar como sea la escarcelación de Keiko Fujimori también. O sea, nadie se sorprende de eso y eso también debería sorprendernos. ¿No? Porque, o sea, y también este que la doctora Ledesma iba a firmar no de todas maneras. Tal vez lo que podrían haber sido disuadidos, ¿no? Justamente eran el doctor Eloy Espinosa Saldaña porque ahí sí que poco lo conocen los fujimoristas, el doctor Ramos, el doctor Miranda, esos eran los votos, esos tres votos eran los votos que tú dijiste, ahí se define. Ahí se define porque han tenido votos muy diferentes en muchas cosas. Y de nuevo, a veces no nos gustan las resoluciones y tenemos todo el derecho a criticarlas. Pero eso no quiere decir que el juez sea corrupto, o sea, no se adelanten, no se adelanten a acusar sin pruebas. Y finalmente hay que leer la resolución, pero todavía el tribunal no la ha colgado, no la conocemos. Si Keiko Fujimori sale hoy, entonces tendremos la esperanza de conocer la resolución hoy, porque no puede salir sin resolución. Entonces, si la publican hoy, sería lo ideal para poderla comentar ya con más detalle. Como les digo, solo tenemos el trascendido de lo dicho por el señor Ramos, que parece ser el corazón del asunto, pero bueno, sería mejor conocerlo completo. Bien, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y volvemos. Y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 29 de noviembre. Por tu puntualidad, participas del sorteo de paquetes turísticos a San Andrés, Colombia y al balneario de Paracas, en Ica. Además, sortearemos bicicletas y tablets. Recuerda, el pago vence el 29 de noviembre. Visítanos en www.sat.gov.pe y en Facebook como SAT de Lima. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto cero kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas, para los presentes, regalos, sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tiques en nuestras oficinas ubicadas en Girón, Camaná, 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, sociedad dominica de medios de comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Verita, Zucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Guillabamba, Puerto Maldonado, nos está escuchando por Radio Madre de Dios. En Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, nos escuchan por Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca, Radio Moro, Juan Cayo, Radio Cumbre, es la Radio del Arzoy Spado, Satipo, Radio Milenio, Abanquei, Radio Estación Solar, Yurimagos, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaki, Estéreo, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el Mundo, los aplicativos celulares, y también la página web radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Bueno, estamos con el doctor Percy Medina, él es el jefe, hay que decirlo bien, del Instituto Internacional para la Democracia, más conocido como IDEA Internacional, el jefe en el Perú. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Y bueno, ustedes efectivamente trabajan mucho en asistencia electoral, así que ya se viene la temporada, como la temporada navideña, entran ustedes también en campaña. Y muchas cosas se han aprendido, yo creo que en los últimos tres años, sobre cómo mejorar nuestra ley de partidos políticos, que yo, hay gente que no, se lo recuerdo a todo el mundo, tenemos ley de partidos políticos recién desde el dos mil cuatro, antes no había, hay unos que ahora quieren pedir cuentas de la campaña del noventa, Vargas Llosa, no había ninguna ley, y no había ley porque los partidos no querían ley, ni muertos querían ley, nadie quería ley. Entonces, en el dos mil cuatro hay un gran triunfo con la ley, pero lamentablemente la ley, como hemos podido ver, tiene severas deficiencias. Entonces, conversemos un poco sobre lo que hemos aprendido, lo que está ya modificado, hay varias modificaciones, lo que falta modificar, y lo que este congreso entrante tendría que modificar justamente sobre campañas electorales, donde nos encontramos. Bueno, plata, hablemos del sucio dinero. Yo creo que esa es la principal lección y la venimos diciendo hace diez años, creo. Sí, claro. Yo también. El tema de cómo entra. Todos nosotros. Venimos discutiendo esto desde que estabas en el programa de televisión, varias veces me has entrevistado sobre ese tema. Y hemos conversado. Hemos estado en el consejo directivo en transparencias, diciendo, esto tiene que modificarse, yo decía, penalmente. Todo el mundo decía, qué radical, Rosa María, no, tiene que ser penal, tiene que ser penal. Nadie me hacía caso. La regulación de cómo entra el dinero a la política está absolutamente desfasada en relación con los retos que hoy tienen las democracias en el mundo. Y eso está cambiando en todo el mundo. En América Latina se han hecho reformas en prácticamente todos los países sobre este tema en los últimos diez años. Muchos mencionan el sistema americano. La gente dice, en Estados Unidos todo el mundo pone su plata donde le da la gana y no pasa nada. ¿Eso es verdad? No. No. En Estados Unidos se critica mucho el que, por ejemplo, no haya limitaciones. Hay transparencia hasta cierto punto porque si, por ejemplo, viene un multimillonario y gasta de su plata eso no tiene ningún control. En países como Canadá, por ejemplo, que tiene una regulación mucho más equilibrada lo que se busca no solamente es que haya transparencia que es algo muy importante sino también que hay un cierto equilibrio porque si alguien viene y pone en una campaña 20 millones de dólares está corriendo en condiciones muy distintas de aquel que puede pagar pues cero o cien mil o lo que fuera. Entonces, la democracia también supone que los corredores tengan condiciones más o menos parecidas. No puede ser que uno tenga las últimas zapatillas, el traje aerodinámico, etcétera y el otro corra pues con chanqueta. La justificación en Estados Unidos donde la transparencia es obligatoria el aviso tiene que decir este aviso es pagado eso sí. ¿No es cierto? Por fulano de tal que ama a Donald Trump. Perfecto. Pero como tú dices lo que no hay es límites pero eso se justificaba en lo siguiente bueno es que es más popular si la gente lo quiere y le pone plata no puedes criticar al que nadie quiere y nadie le quiere poner plata. Bueno, maravilloso si es que la gente le pone plata pero no es un modelo en el que la gente le pone plata sino en el que las grandes corporaciones ponen mucho dinero o en algunos casos multimillonarios tienen incluso campañas personales ¿no? Un multimillonario decide ser presidente y está dispuesto a meter Bloomer ahorita Bloomer está tratando de ser presidente entonces no es justo su fortuna no es justo que un político porque tiene cien millones o doscientos millones de dólares que poner en una campaña tenga condiciones diferentes de una persona que no tiene esos recursos. Ahora hay que decir que en el Perú las campañas más ricas en la historia del Perú no han ganado las elecciones eso es una cosa divertida eso es verdad o sea hay un castigo también público el caso de Vargas Llosa por ejemplo contra que Alberto Fujimori Alberto Fujimori tenía un tractor y Vargas Llosa tenía toda la plata del mundo y ganó Alberto Fujimori y la campaña de Humala sí el dinero no te garantiza nada pero ayuda muchísimo ayuda muchísimo eso es como dice el dinero no te da la felicidad pero te ayuda bastante entonces es el mismo principio no vas a ser feliz pero hay cosas que ya no vas a vas a sufrir en otras condiciones en otras condiciones exactamente entonces claro lo primero es transparencia pero lo segundo es misma regla del juego para todos exacto todos competimos igual algunos países han solucionado ese problema diciendo perdón el Estado te da una cantidad así es nada más y no puedes gastar nada exacto otros tienen mixto exacto el Estado te da lo que estamos adoptando nosotros radio y televisión tú pones lo demás ¿qué experiencias comparadas hay? conversemos un poco sobre eso para que el público entienda bueno lo que se busca es que el financiamiento público supla al privado y lo importante es que lo reduzca porque no puede ser aditivo lo que ocurre en muchos lugares es que se pone financiamiento público pero además hay financiamiento privado sin controles entonces el financiamiento público se diluye es aditivo no es sustitutivo entonces no tiene ningún sentido pero ahí donde hay financiamiento público efectivo hay límites hay controles puede haber un caso mucho más equitativo ahora hay países como Alemania por ejemplo que dan financiamiento público pero tienen un sistema que se conoce como matching funds o sea fondos digamos que complementa que supone le dice a los partidos a lo que tú consigas del público de pequeños donantes no de grandes corporaciones de pequeños donantes yo te doy un complemento equivalente entonces tú consigues cien euros yo te pongo cien euros yo te pongo cien euros equivalente pero no si me estás consiguiendo dinero de sucio o no sucio o de grandes corporaciones no pequeños donantes registrados ese sistema puede ser interesante para el Perú muy interesante porque crea un incentivo al partido para decir ah bueno entonces ahora si contamos todo efectivamente porque si me van a doblar la plata así es ya yo consigo un millón de soles me van a poner el estado me ponen otro millón ah yo te cuento pero hasta de quién es efectivamente y ahí es importante además que sea de ciudadanos en montos razonables claro o sea por ejemplo trescientos soles una cosa así y que sean muchos miles eso es lo que haría el financiamiento mucho más democrático porque nadie está buscando con esos trescientos soles influir pero claro si me donan seis millones de dólares evidentemente por lo menos le voy a contestar el teléfono por lo menos tres millones seiscientos cincuenta mil de todas maneras y si me pide una cita cafecito incluido va a tener las puertas abiertas y si tiene una opinión sobre una política pública no la voy a desatender entonces es una manera de comprar poder y eso es lo inaceptable de esas donaciones claro ahora en el Perú todas las donaciones de menos de mil soles actualmente no están sujetas a un documento de fecha cierta eso se ha que decir es el código civil y las donaciones en el sistema peruano hoy tienen que ser de persona natural ya no se puede de persona jurídica y tienen un tope que es sesenta UIT me parece doscientos cuarenta mil soles sesenta UIT para los candidatos ciento veinte UIT para la organización para la organización política pero cuántas veces en una campaña al año por año una vez por año una vez por año entonces sesenta UIT son doscientos cuarenta mil soles ¿no cierto? imagínese usted que adora pues al candidato entonces le pone los doscientos cuarenta mil soles pero además le pide a su hermano a su mamá y a su prima entonces entre los cuatro le ponen un millón de soles más que suficiente ¿no? realmente más que suficiente más que suficiente yo no veo qué necesidad hay de poner tanta plata salvo hay que decirlo que nadie pone pues claro ese es el problema nadie pone eso es lo que dice ¿no? que las campañas se financian con menos de cincuenta aportantes en general perdóname acabamos de descubrir que Keiko Fujimori se está financiando hasta ahora con cinco o sea cinco le pararon el íntegro de lo declarado no estoy hablando con Fiepa estoy hablando de Credit Corp Odebrecht el señor el difunto Rasmus el señor Rodríguez Banda esos cuatro no cinco me equivoqué me puse generosa esos cuatro por eso pues Gloria Credit Corp Rasmus y Odebrecht esos cuatro le ponen más de seis millones de dólares claro cuatro entonces ante esos cuatro te arrodillas porque son los que te pusieron la campaña que eso es lo que ocurre en varios países del mundo ¿no? que además cuando uno rastrea ese es un debate en todos lados ¿no? cuando uno rastrea los fondos que han recibido los políticos y luego las políticas públicas que han defendido en el gobierno uno encuentra nexos evidentes y hay muchos casos esto se ha documentado en varios en varios países porque consciente o inconscientemente incluso no estamos hablando de una compra digamos de voluntades de mala fe pero si un político es mínimamente agradecido ¿no? va a considerar la opinión de su donante es lo más humano que hay claro ahora las organizaciones religiosas también están prohibidas ¿no es cierto? específicamente desde el 2004 sí y sin embargo tenemos el problema de los evangélicos que es un problema bien serio o sea si Keiko Fujimori va y firma un compromiso con los evangélicos eso hay que estudiarlo todavía el fiscal no los ha llamado a estos grupos este no es porque solamente quiera sus votos son organizaciones que tienen mucho dinero que no tienen control del Estado efectivamente ese es el tema ningún control del Estado tienen dinero de los diezmos etcétera pero ese es un dinero que se recibe como donación a la iglesia sin control y que la iglesia puede canalizar dentro de un partido político sin ningún control efectivamente es dinero que no tiene ningún control que no paga impuestos que se mueve por esferas que nunca han sido supervisadas por ninguna entidad ni la superintendencia en general no se bancariza se bancariza muy poco entonces es dinero digamos en el límite de la sospecha pero además hay un tema que tiene que ver con garantizar que la política sea laica y ciudadana y que no tenga una influencia religiosa porque no corresponde la iglesia católica no le pone un centavo a nadie porque no tiene un centavo que no sea para sus obras de caridad o sea si tienes que darle de comer a mil personas que le vas a poner plata pues es un partido político claro pero las organizaciones y quiero hacer en esto por favor una distinción no estoy hablando del concilio evangélico que en realidad no contiene estas organizaciones marginales algunos evangélicos amigos me dicen oye no nos metas a todos en el mismo saco yo sé que no son iguales pero lamentablemente esto es como los empresarios hay unos hay unos no es cierto que sí influyen en políticas públicas porque están cobrando su plata pero influyen de la peor manera posible porque están basados en una lectura literal de la biblia que quieren imponer a todo el Perú y hemos visto el día domingo un pastor diciendo la biblia o la constitución la biblia y yo casi me desmayo ¿no lo viste? al pastor Juan Carlos González te quedaste dormido armando el nacimiento ¿verdad? le preguntan la biblia o la constitución le dicen la biblia candidato al congreso ¿qué le pasa a esta gente? ¿por qué no lleva un curso de catecismo básico? básico para un católico obviamente la biblia en su vida personal en su culto particular pero cuando pones un pie en el estado la constitución efectivamente eso es bien importante ¿no? ¡qué bárbaro! me tocó estar en una capacitación a candidatos y candidatas el fin de semana y había un grupo del FREPAP muy interesante porque claro ellos sienten que su mandato es divino es divino efectivamente y que están en política porque se trata de poblar la tierra con el mandato del señor claro entonces pero pero bueno eso es eso puede ser la convicción personal de cada quien claro sin embargo la política democrática ciudadana tiene que tener reglas claras y son reglas laicas además digamos el etos de cada uno es muy particular por supuesto cada quien puede tener su propia emotividad pero si es legítimo claro yo quiero ser congresista porque quiero honrar la memoria de mis padres nadie te va a criticar eso claro pero lo que tú no puedes decir es que para honrar la memoria de tus padres vas a imponer a los demás ciudadanos este cargas pues que son imposibles de tolerar ¿no? estas son cargas imposibles de tolerar no hubieran leído a Jesús es de verdad y digamos volviendo al tema del financiamiento en el congreso se empezó a discutir una reforma que quedó absolutamente trunca cuando el congreso se disolvió quedó pendiente por ejemplo trabajar todo el tema de las sanciones que sean distintas de las multas que ya existen y de la sanción penal que llegó a aprobarse este es el primer proceso electoral en el que rigen un delito de financiamiento ilícito que es bastante duro o sea y que no hay en muchas partes no efectivamente es muy nuevo lo han introducido en varios países en América Latina recientemente Chile pero es algo nuevo nuevo porque me acuerdo cuando lo vimos en Transparencia hace tres años había un cuadro comparativo y me decían oye sanción penal no hay y me acuerdo yo peleaba mucho por la sanción penal y se tienen que ir presos de verdad créanme y las pero lo que sí había en el resto de América Latina era la pérdida de la inscripción eso sanción política sanción política pérdida de inscripción suspensión de la inscripción del partido incluso pérdida del escaño como ocurre en Brasil en Brasil si es que se demuestra que alguien ha recibido dinero indebido incluso por encima de los límites en fin puede perder el escaño eso está más bonito bien concreto claro porque los que no ganan dirán ahora ¿qué es lo que está pasando en el Perú? cosas raras que uno se da cuenta cuando se entera de estas cifras que hay gente que no quiere ganar bueno no no se ría Ralf escucha bien que esto es negocio hermano escucha es quedarse con el vuelto claro claro o sea mira hermanito que me ponga la plata y perdimos perdimos pero eso es a nivel distrital provincial regional por supuesto o sea he pasado el sombrero entre los empresarios acá de la zona ya pero número dos es como esas carreras de caballo entonces que en el hipódromo he tenido mi época de que conozco el hipódromo si tú no ganas la carrera pero llegas segundo te pagan premio de todas maneras porque llegaste segundo y no y no y no avanzas en la categoría entonces sigues corriendo con los mismos y no subes de nivel si subes de nivel y ya no quedas entre los cinco primeros no fichas no te dan premio entonces te conviene quedar segundo claro pero en la misma categoría siempre ya te da el pobre caballo ya le tiran las riendas y sigue sonriendo a la meta porque se ha acostumbrado nunca a ganar bueno estos también son caballos que no quieren ganar pero tal cual a mí un jefe de campaña me contó la historia se había peleado con su candidato en fin y de manera casual me contó la historia me contó como una semana antes del día de la elección haciendo el arqueo les quedaban cien mil soles todavía de recursos cien mil soles una campaña regional para el gobernador regional importante es muy buena plata o sea para que veamos cuánta plata se mueve ahí podías meter harto spot de radio claro efectivamente el jefe de campaña le hizo el plan al candidato le dijo mira en esto lo vamos a invertir de esta manera movilizaciones spots esto y un mitin de cierre eso es un plan de medios perfecto inmediatamente después se gastaban hasta el último centavo y el candidato le dijo no estamos muy lejos no vamos a ganar ya para qué oye pero tenemos estos recursos no la campaña acabó voy voy a hacer dos entrevistas más en la esto haremos una caravana alguna cosita de cierre pero la campaña se acabó no vamos a gastar un centavo había que remodelar la casa claro y si en mí o sea buen dinero y eso tiene que ver alguien me decía también hace unas semanas si tú miras los políticos de América Latina y te preguntas de qué viven nadie tiene trabajo nadie trabaja nadie trabaja nadie trabaja y todo simplemente y se pasan cinco años cuatro años entre elección y elección sin un trabajo conocido y de qué viven viven de los remanentes de muchas campañas claro o sea a ver qué le dicen las hijas de Mark Vito a su papá eso lo ha contado él papá haz algo eso es lo que le dice estás sentado acá todo el día entonces por eso me dijeron que no podía seguir sentada mirándolas en la casa y me fui a hacer bolada de hambre porque no hace nada a las pruebas me remito estoy repitiendo la testimonial pública del señor Mark Vito ¿en qué trabaja Keiko Mujimori? no conocido no conocido Alan García dictaba clases en una universidad pero fíjense yo dicto también en una universidad nunca me han pagado como Alan García ni qué casualidad claro yo no pretendo ser Alan García pero este no sé pues no un sueldito más o menos no 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 y además le daba para irse a Europa pues varios meses regresar no ningún problema este ¿de qué vive Alberto Fujimori? porque a la cárcel le llevan pollito a la brasa o sea algo hay ¿no? ¿quién le pagó la casa de los cinco mil dólares mensuales en la molina? o sea miren todos ustedes que me están escuchando la mayoría de nosotros con la justa llegamos a fin de mes y sabemos perfectamente cuánto vale todo o más o menos tú miras la cara ¿no es cierto flaco? todo todo lo que tú tienes que gastar en el día sabes cuánto vale desde el cafecito que nos tomamos acá en la esquina hasta y esta gente no tiene y chameamos como una bestia ¿no? y esta gente no tiene ningún problema y eso causa ¿esto es lo de Chile? es ese es el problema efectivamente es lo que siente la gente en Chile ¿no? conversando también con una persona de Chile me decía eso la gente siente que los políticos viven en una esfera diferente con niveles de esfuerzo para recibir recursos distintos gustos en fin y esa esa distancia entre los políticos y la gente es la que genera malestar en la democracia claro o sea un señor congresista llega y no se tiene que atender en esa luz claro no 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 tu seguro privado que te lo paga el congreso les paga seguro privado ¿ah? escucha seguros privados ¿ah? luego de tu sueldazo no tienes que trabajar todos los días y lo único que tienes que hacer es chuparte el dedito un poco y marcar así fuertito rojo amarillo verde y a veces tampoco tienes que pensar porque te dicen rojo amarillo amarillo verde ya si esa es la chamba yo 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 también ¿ah? facilísimo ¿no cierto? ningún problema la gente se molesta pero con toda razón pero con toda razón y es una molestia que 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 se ve en varias partes porque la política está cambiando y los políticos no están cambiando ese es el tema y las formas no están cambiando así es o sea no puede ser que Keiko Fujimori salga alidad todo el Perú o sea yo me alegro que diga la verdad ¿no? he guardado lealmente este secreto por ocho años ¿ah? o sea ¿con quién está tu lealtad? ¿con el señor que te da la plata? ¿o con el sistema de derecho? ¿o con el estado de derecho? ¿tú quieres ser presidente del Perú? ¿el señor que te da la plata o la constitución? y tu lealtad está con el señor que te da la plata ella lo ha dicho esta revelación de los montos recibidos de Rodríguez de Romero en fin es terrible políticamente para ella y para ellos también los empresarios después esto tienen que tienen que hacer algo frente al tema estamos de acuerdo en que tienen que pero no van a hacer nada hasta estas alturas mañana empieza el Cade mañana miércoles jueves y viernes yo no he escuchado de la CONFIEP ni siquiera un pedido de si tendríamos que revisar nuestros protocolos tal vez nos equivocamos no hemos visto bien ¿no? por ejemplo en Chile si ves un cambio de actitud pero un cambio de actitud absoluta del gobierno y del congreso es que les estalló la cosa en la cara también se bajaron el sueldo a la mitad o sea lo que mucha gente decía lo que no se podía lo que era el fin de todo se pudo en una semana lo mismo ocurre con la constitución ¿no? esto no se puede porque legalmente es imposible y de pronto un acuerdo político ya estamos con constitución nueva entonces si se puede pues todo es posible si hay voluntad pero esa voluntad tiene que estar conectada con la gente eso ahora vamos a regresar para seguir hablando de esta norma de estas normas que tiene que aprobar el congreso entrante y para que ustedes las tengan en cuenta a la hora de votar ¿ya? porque estos señores no quieren regularse no les gusta o sea imagínense ustedes que las reglas del juego las hicieran en un partido de fútbol los jugadores antes de empezar el partido ustedes dirán ¿qué partido es ese? entonces se sientan los dos equipos ¿no? once, once y uno le dice al arquero al otro oye ¿gol con la mano vale? vale ¿gol con la mano? ya perfecto no hay problema ¿ya? ¿sabes qué? lo del bar lo sacamos ¿ya? ponle un trapo encima y que nadie lo mire este el árbitro mira el árbitro uno tuyo uno mío ¿ya? y entre los dos que elijan al trasero ya hermano listo entonces los jugadores ponen las reglas entre ellos ¿ya? eso es lo que tenemos en el congreso gran ejemplo eso es exactamente lo que hace el congreso entonces ya tú este tú pitufía yo pitufío todos somos felices ¿cuál es el problema? no es delito no es delito vamos a la pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Amigo contribuyente el SAT sigue premiando tu puntualidad solo tienes que pagar el impuesto vehicular predial y arbitrios hasta el 29 de noviembre por tu puntualidad participas del sorteo de paquetes turísticos a San Andrés Colombia y al balneario de Paracas en Ica además sortearemos bicicletas y tablets recuerda el pago vence el 29 de noviembre visítanos en www.cdc.com sat.gov.pe y en Facebook como SAT de Lima Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Rosa María está conversando con el doctor Percy Medina de Idea Internacional bueno seguimos hablando de esto a ver la Comisión de Alto Nivel para Reforma Política presentó un paquete de doce normas el gobierno hizo suya seis pero habían otras ok que tenían regulación importante sobre financiamiento de partidos políticos que va más allá del tipo penal o sea una cosa del tipo penal y otra cosa es modificar la ley de partidos políticos qué venía en ese paquete y qué debería aprobar el Congreso que entra en ese paquete de financiamiento básicamente tres cosas importantes en primer lugar facultades a la OMP para un mejor control darle expresamente la posibilidad a la OMP de pedir información de evaluarla etcétera en segundo lugar sanciones intermedias entre la multa y lo penal sanciones como por ejemplo la suspensión del registro partidario la imposibilidad de inscribir candidaturas etcétera eso también es muy importante y otro elemento importante es incentivos y mecanismos para que se cumplan las multas por ejemplo la capacidad de cobrar coactivamente que en este momento no la tiene no no además no solamente el partido si no no tenemos patrimonio pero pero digamos la gran diferencia entre el pasado digamos y ahora es que los partidos están recientemente financiando público directo entonces se podría cobrar del financiamiento público directo pero eso requiere una facultad específica lógico pero el financiamiento público directo que se está entregando en realidad se entrega única y exclusivamente para la vida del partido no para campaña es verdad es verdad es verdad también que la comisión de alto nivel estaba proponiendo que hubiera una cosa mixta ahí con el financiamiento o sea que el financiamiento público directo pudiera también servir para algunos aspectos de la campaña porque el Perú es uno de los pocos países que no tiene financiamiento público directo para campaña no para nada nosotros tenemos financiamiento público para no campaña digamos para tiempo regular exactamente pero la gente digamos el público que ya detesta a los políticos tiene que aceptar y es bien es un sapo bien grande de tragar que tienes que pagarle sus campañas para que te convenzan a ti mismo de votar por ellos sin vergüenza pero ahí la pregunta con la plata de todos los peruanos ahí la pregunta es con quién quién es mejor que financie las campañas la plata de todos los peruanos o que la financie Odebrecht Odebrecht Cedricorpo Gloria o peor aún los etecos los taladores ilegales nadie está viendo las campañas en regiones los temerarios del crimen los intocables ediles alguien está viendo las campañas de Madre de Dios de Ucayá ¿Qué está pasando ahí? ¿Quiénes financia? Bueno hay mucha investigación todavía no documentada digamos pero la impresión es que efectivamente el narcotráfico controla campañas regionales y la minería ilegal y la tala ilegal o sea el crimen organizado el crimen en general el crimen organizado todas las actividades criminales extractivas y otras sicariato etcétera entonces en realidad en efecto sí sería muy bueno que todo esto se sepa pero el problema es que los congresistas no quieren claro no quieren como el tema de la inmunidad ¿no? lo que hicieron y ahora todos los que se presentan pasan por esta mesa dicen sí lo primero que vamos a hacer es derogar la inmunidad parlamentaria que bacán ¿qué te ha puesto que no? pero ahí la opinión pública tiene un papel importante por supuesto lo que ha pasado en Chile se ha bajado el sueldo de la mitad porque la opinión pública presiona programas como este que generan contenido relevante para que la gente tenga opinión permiten que también la gente se interese por estos asuntos porque son son asuntos que parecen técnicos que entonces pero cuando se mastican un poquito más y la gente los digiere los exigen a ver es como esto de la bicameralidad la bicameralidad es muy difícil de tragar para el público es muy impopular es como decir que el congreso necesita más congresistas muy impopular es como decir que el estado tiene que financiar campañas políticas muy impopular pero las tres cosas son ciertas no hay forma de tener una mejor democracia sin dos cámaras sin más representantes y sin más plata del estado en las campañas no hay forma a nadie le gusta financiarle la campaña a un político pero de no la pregunta es ¿prefieres financiársela tú o que se la financie teco? que se la financie el talador ilegal ¿quién prefiere? eso es no el que trata el que trata a niñas a ver ¿quieres la plata la trata en tu campaña? ya pues no entonces está prohibida está prohibida ahora va a ser siempre como es una conducta delictiva ahora va a ser siempre digamos una lucha porque marginalmente va a existir siempre un trasvase de fondos de alguna manera pero tiene que ser marginal exacto ahora y para eso es importante que haya controles si no hay controles no funciona ahora la modificación constitucional yo creo que parte de un diagnóstico que no era no está bien hecho ¿qué dijeron los partidos que estaban a favor de que se prohíba el financiamiento privado de radio y televisión? no el 80% de la campaña es radio y televisión y el problema es que eso no es verdad claro ¿por qué? porque ahora nos damos cuenta sí, claro ¿por qué el 80% de las campañas en la OMP son radio y televisión? porque radio y televisión es un producto público se ve entonces la OMP llevaba la cuenta ¿cuántos spots? señor usted no está declarando y porque se le obligaba a la empresa que es un poquito más formal la telecomunicación es que entregara ¿no es cierto? la facturación el único el único monitoreo que la OMP hacía de manera efectiva y universal era el monitoreo de publicidad en radio y televisión es el único que podía hacer porque controlar pero es escrita también hace un poco sí, sí pero efectivamente nada más pero nada más porque los paneles publicitarios son muy difíciles las encuestas que contrata una campaña imposible los asesores imposible los viajes las movilizaciones total un mítin grande por último podría ser pero las caravanas las cosas en los barrios los volanteos imposible entonces si lo único que se puede controlar y sobre lo que la OMP tiene certeza es la propaganda en radio y televisión bueno es lo único que declaro pues claro y aún así no declaraban todo porque todos los partidos no todos pero muchos partidos han tenido que corregir porque declararon un montón en el caso de fuerza popular y en el caso del nacionalismo los dos tuvieron que corregir porque el hombre dijo no no alcanza lo que usted está declarando no alcanza ni para pagar lo de radio y televisión claro ah perdón perdón disculpe señor acabo un milloncito más me olvidé entonces claro declaraban no les miento 18 millones de soles 17 para radio y televisión un millón para el resto ahora esto que dice es bien interesante porque se ha hecho esta reforma siguiendo también reformas que se han hecho en México en Ecuador en Argentina en fin en muchos países hoy día ya está prohibida la contratación de radio y televisión pero eso responde a un problema también del pasado donde el gran disparador de los gastos era la radio y la televisión y eso no es el presente ni va a ser el futuro de las elecciones hoy día la preocupación está en qué pasa y cuál es el gasto en redes sociales y en mensajería como Twitter en las elecciones últimas de Brasil ese ha sido el problema en Panamá ese ha sido el problema entonces en Panamá ¿cómo será que Twitter ha prohibido ha prohibido los avisos políticos? eso es producto de una gran presión además de organismos electorales de medios etcétera porque en las primeras versiones lo que decían estas compañías es nosotros no podemos hacer nada y no y se insistió y se dijo y conozco el caso de Panamá porque desde IDEA hemos asesorado al organismo electoral en Panamá para hacer un seguimiento del tema de mensajería y todo el tema de fake news etcétera y lo que hicieron que fue un trabajo bastante serio fue encontrar cómo había una diseminación de medias verdades además microfocalizada porque eso es el asunto tú identificas a qué público quiero llegar quiero llegar a amas de casa que están entre tal edad y tal edad y que tienen determinados problemas hay un documental de Netflix que se llama The Grand Hacker me parece no se llama The Hacker no me acuerdo pero hay un documental sobre las elecciones en los Estados Unidos Cambridge Analytica Facebook y todo lo que se hizo entonces ¿qué pasa? estas plataformas tienen aunque usted no lo crea información suya porque usted hizo click en tal mensaje le puso un corazón a tal otro mensaje le puso un like entonces ellos ya saben que a usted le gustan los perros que usted tiene un hijo chico que a usted no le gustan los venezolanos que a usted le gusta comer arroz con pollo todo eso saben de usted entonces si usted si saben todo eso de usted lo que van a mandar es un mensaje que diga los venezolanos dicen que el arroz con pollo es de ellos y a usted le va a dar una cola espantosa porque usted detesta a los venezolanos y además le encanta el arroz con pollo o se roban los perros que son paseados por los niños claro los niños venezolanos están robándose los perros de los niños peruanos en esta navidad entonces ah maldita sea mi hijo se va a quedar sin perro entonces usted se da cuenta que por qué le llega ese mensaje a usted porque lo tienen ya microfocal target o sea microfocalizado usted tiene eso entonces si usted está molesto por esto vote por fulano que él lo va a arreglar y esto funciona funciona de manera muy profesional es la nueva versión de lo que hacía Montesinos con los diarios chichas exactamente se acuerdan de los diarios chichas eran varias portadas en un kiosco con el mismo tema dicho de distinta manera entonces uno veía el kiosco y veía la misma noticia en cuatro diarios chichas de distintas maneras tiene que ser verdad cuatro diarios lo están diciendo obviamente Andrade en Juerga en Ica no sé qué con los serenos esa es la noticia básicamente era que todos los políticos eran homosexuales esa era básicamente la cuna y hacían orgías todas esas historias montadas se convierten en verdad en la medida en que se repiten por distintas fuentes entonces tú puedes producir a la misma persona le llega la misma noticia dicha de distintas maneras por distintas fuentes y se convierte en verdad en la cabeza de esa persona y esas noticias pasan por debajo de los radares oficiales porque como están micro focalizadas a determinados públicos etcétera eso sale y eso cuesta cuesta un montón de plata un montón de plata porque tienes que formar un equipo que sepa hacerlo y que sepa hackear todas las cuentas etcétera se hacen granjas para eso y saben nuestros amigos y amigas lectores oyentes donde estaba una de las granjas que encontraron en Panamá la granja estaba en Perú no te creo si porque esa es una una manera de que no se no se rastree como bien es poner estas granjas en otros países la granja rusa para las elecciones americanas después de una larga investigación para ver de dónde venían estas noticias en el proceso electoral en Panamá se encontró que venían de Perú increíble no me extraña porque para esas cosas somos bien habilidos son los peruanos no saben la cantidad de mensajes falsos que yo tengo en Twitter que bloqueo 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 son trolls claro te das cuenta más o menos rápido no pero hay en los peruanos y esa es la suerte que tenemos un escepticismo frente a todas las cosas que es muy malo pero a la vez es muy bueno sí porque no creemos nada no creemos ni en Papá Nuela o sea no creemos nada entonces ¿por qué? porque claro si te han mentido toda tu vida ya te acostumbras a no creer y eso es bueno aun cuando a veces la gente se cree cada estupidez eso es efectivamente o sea si Sara G le iba a resucitar cualquier cosa la gente más desconfiada yo conozco gente que es desconfiadísima que no te cree en lo que has almorzado en la mañana y de pronto comparte una noticia que es claramente una fake news y entonces uno le dice oye esto es falso no me di cuenta claro y se la creyó y rápidamente la compartió y como la lógica es pasar muchas cosas rápidamente muchas personas encuentran algo lo comparten rápidamente y con eso generan una desinformación a mí me pasó decirle a una persona que le tengo mucho cariño y aprecio lo que me está pasando es falso ah sí falso pero completa o sea falso falso pero re falso además facilísimo darte cuenta si estás acostumbrado si estás acostumbrado si estás acostumbrado a leer noticias falsas nosotros estamos acostumbrados a leer noticias falsas todos los días todo el tiempo y te das cuenta por varias razones facilísimas yo a veces con talleres con periodistas le digo mira identificamos noticias falsas de esta manera sobre todo en internet pero efectivamente internet no está regulado y sería muy difícil regularlo en la constitución muy difícil muy difícil porque comprar o sea en las redes sociales tú tienes un crecimiento orgánico o si no pagas ¿no es cierto? y mucha gente paga claro que sí y ese es el negocio pues de facebook y en twitter tienes contenido patrocinado o sea contenido auspiciado que sí se va a poder poner y mucha gente no lee ya las noticias en los periódicos formales o si quieren las páginas web sino lee noticias a través de redes entonces solamente consume lo que su círculo produce comparte repite entonces eso también genera como islas ¿no? de pensamiento en las que la gente no evalúa y compara sino simplemente lee lo que sus amigos le han pasado mira lo que le ha pasado a la confiante claro estaban convencidos de que Ollantumal era Chávez y que Keiko Fugirme lo iban a en noviembre del 2010 y no leían ni las encuestas Keiko iba cuarta y ese no perdón Keiko iba tercera y Ollantumal iba cuarto pero no leían pues como entre ellos se miran el ombligo nomás no tenían idea de lo que estaba pasando en el Perú ¿no? te miras el ombligo y el ombligo del otro ya hasta ahí no me llegas listo pero bueno esperemos entonces pues que este congreso que entre cambie las cosas ¿no? ahora estamos ahorita en otro tema necesitamos ahora ahorita estamos en un momento del proceso muy complicado porque al haber sido por lo menos las listas en Lima y todo el Perú también declaradas invalidas o improcedentes no sé ni siquiera podemos tener invitados ¿no? a ver porque no sabemos ni quiénes van a postular ya han pasado cosas como que ha salido Julio Oumán a decir que todos los que tienen este denuncia por violencia familiar en sus listas los van a obligar a renunciar yo no sé si puedas obligar a una persona a renunciar que ya esté inscrita hay un antecedente ¿no? se trató de sacar de la lista a la enfermera de Fujimori ¿recuerdan? y el jurado la repuso exactamente Maritza García exactamente el mismo caso ya habían sido elegidos y claro salvo que ellos consigan que la persona renuncie pero eso depende de que la persona efectivamente renuncie estaba en algún problema porque el partido morado iba a ser el partido del ojo morado pues entonces este es un poco complicado ¿no? entonces se dio cuenta Juan Manuel que el chiste era buenísimo y yo me fregué ¿ya? entonces ha decidido es buenísimo el partido del ojo morado entonces tiene que sacar a todos los que pegan tiene seis como seis pedalones tiene el hombre a nivel nacional porque no son de Lima son de nivel nacional por eso yo le digo a nuestros amigos de toda la red tienen que mirar bien eso porque eso que ustedes producen este localmente nos lo mandan a Lima ¿ya? por favor y hay que soportarlos año y medio por lo menos unos cinco años gracias a Dios pero miren bien hay que mirar muy bien porque esa información ha salido casi de la misma información presentada por los candidatos un poquito más ¿ya? pero hay que buscar bien bien hasta las entrañas a la persona que se está presentando pero nos tenemos que despedir Abel sí algunas preguntitas a ver ¿usted cree que deberíamos tener la bicameralidad pero bajándole los sueldos a los congresistas? pero el tema no son los sueldos yo sí creo que habría que ir a una bicameralidad y coincido mucho con lo que ha dicho Rosa María en el sentido de que hay labores que se pueden hacer mejor con un complemento con un equilibrio entre dos cámaras ¿no? pero el tema no son los sueldos el tema es también racionalizar cómo funciona el congreso el costo mayor del congreso no son los sueldos de los congresistas sino son otras cosas la cantidad de empleados que hay en el congreso y que son una superposición de capas de distintas administraciones que han ido poniendo a sus allegados una racionalización una profesionalización el que se apliquen las normas de servir en fin eso creo que ayudaría muchísimo a tener un congreso efectivo con menos gente y con el mismo presupuesto ¿hay modelos internacionales donde el sistema congresal funcione eficientemente? en general los congresos tienden a no ser muy queridos y últimamente con más razón por varias por varias razones del cambio de la política pero nosotros estamos en un punto la verdad es que bastante malo ¿no? yo creo que que si podríamos tener mejores niveles de relación entre la gente y el congreso el congreso podría abrirse más a la ciudadanía recoger mejor sus demandas dar cuenta de las cosas que hace utilizar mejor los mecanismos que se hacen como las audiencias públicas que se usan muy mal creo que si se podría tener un mucho mejor congreso que el que tenemos haciendo las cosas bien y teniendo gente comprometida pero claro si tenemos personas comprometidas con sus propios intereses no tenemos bancadas porque al mismo tiempo no tenemos partidos es muy difícil estamos a dos meses exactos de las elecciones dos meses de ir a votar ¿qué le recomienda al público? mirar con lupa los candidatos mirar con lupa los partidos también porque un candidato no actúa de manera individual el candidato no a veces nos centramos mucho en las personas vamos a votar por una persona en una lista pero no nos damos cuenta que el que está a su costado es un impresentable no nosotros hay que recordar eso y me lo han preguntado mucho últimamente uno cuando marca marca un símbolo marca por una lista ese voto es el que determina cuántos asientos va a tener esa lista el voto preferencial lo que determina es el orden en el que se adjudican esos asientos ya le diste el asiento al otro pues o sea ten cuidado porque le estás dando el asiento a la sinvergüenza y si uno cree que porque vota por uno en realidad no está influyendo en nada en la posibilidad de elección de otro en la misma lista está equivocado porque cuando uno marca marca por la lista y determina cuántos asientos tiene esa lista que puede significar que termina arrastrando a otro o a otros de la misma lista yo he escrito varias veces ya sobre esto he hecho programas y todo miren bien la lista completa bueno por andar diciendo eso por eso él tuvo que renunciar pero tenía toda la razón además ni siquiera a ella invitada ni siquiera le habían dicho con quién iba eso eso está pésimo tú no puedes ir en una lista donde no te dicen con quién vas y un congresista o una congresista ni siquiera puede presentar un proyecto de ley solo tiene que hacerlo en el marco de una bancada el llanero solitario está prohibido no hay segunda buena frase que me llevo yo no hay llanero solitario no hay llanero solitario todos se venden como el llanero solitario pero no son el llanero solitario no hay en democracia en un congreso no es posible buena gente en un buen equipo claro pero tiene que tener un buen equipo y si no hay buen equipo búscate otro búscate otro busca busca que encontrarás o sea el mal menor o sea ya cuál es el que menos menos ojos volados tiene qué horror Dios mío hay que buscar pues hay que buscar con paciencia eso implica un trabajo pues más más difícil hay que buscar con más paciencia lo que lo estamos teniendo busque bien ahora hay que tener en consideración este es un pedido ya personal que las mujeres pues no no somos muy favorecidas porque los partidos algunos han decidido si llevar las otros no pero hay una forma en la que usted puede hacer que más mujeres entren al congreso usted tiene dos votos preferenciales marque hombre y mujer el 50% del congreso será mujer si todos marcamos hombre y mujer todos marcamos hombre y mujer 50% del congreso va a ser mujer 50% del congreso será hombre pero si usted le da los dos votos a los hombres vamos muertas pues amigas colabórame pues a las mujeres hay que colaborarles algo porque no tienen la plata para la publicidad porque nadie las conoce porque no las invitan en los medios normalmente las mujeres tienen 30% de los recursos para campaña que los candidatos varones si ganamos 30% menos que los hombres es la prueba en todas partes somos 30% menos entonces si las mujeres que me escuchan no lo habían pensado piénsenlo así si ustedes al momento presidencial ya eligieron la lista que quieren tienen un candidato marquen un candidato y una candidata si pueden dos candidatas mejor pero digamos marquen un candidato y una candidata no le den el voto a los dos hombres de la lista si no tienen otro porque hay mujeres en todas las listas hay que buscarlas bueno muchísimas gracias a Perci Medina se ha reído mucho con mis ejemplos y gracias a todos los que participan a través de sus preguntas nos vamos no se olviden que nosotros no tenemos el patrocinio de Credit Corp necesitamos plata y nos pueden colaborar a través de Paypal pero por favor ya me di cuenta que menos de mil soles menos del 25% de una OIT para que bien contentos mil soles pero menos de mil soles porque si no tenemos que dar un documento 999 tenemos que dar un documento de fecha cierta para la donación ahora si usted quiere donar un poquito más no hay problema se comunica acá con los padres y hacemos todos los trámites correspondientes no hay ningún problema recuerde que trabajamos dentro de un convento y no tenemos plata no hay entonces necesitamos que nos compren las rifas también delivery de 20 rifas para arriba al 959679662 959681908 ya viene ahorita es el 18 de diciembre 15 de diciembre no falta nada yo me lo llevo este año no mentira para el mejor para el mejor muy bien nos vemos hasta mañana hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunidad